Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Estoy buscándote y no te encuentro, mi relación contigo se ha muerto Dame un soplo de aliento, tú eres como el viento Que no te puedo ver, pero te siento, vuelo es como el agua Cristalina, pero que refresque el alma Necesito arreglar esta relación, sé que perdí contigo la comunicación Hace tiempo que ni sentía, las ganas de tonarte una melodía Y por cosas de la vida yo me deprimía, y del talento que me diste yo me despedía Pero cuando más solo me sentía, llegó tu brisa y me revivía Vuelo es como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Vuelo es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Vuelo es como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Estoy buscándote y no te encuentro, mi relación contigo se ha muerto Dame un soplo de aliento, que no te puedo ver, pero te siento Vuelo es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Vuelo es como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Vuelo es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Vuelo es como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Vuelo es como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Vuelo es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Vuelo es como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Estoy buscándote y no te encuentro Mi relación contigo se ha muerto Dame un soplo de aliento